Rusia refuerza su aviación en Crimea, mientras que el Reino Unido envía un barco de la Armada al Mar Negro en señal de apoyo a Ucrania. Más de una docena de aviones de combate rusos Su-27 y Su-30 llegaron a la base aérea de Belbeck en Crimea este sábado. Las tensiones entre Moscú y Kiev han aumentado en las últimas semanas después de que Rusia se apoderara de tres barcos de la marina ucraniana con sus tripulaciones el 25 de noviembre, en un incidente del que Moscú y Kiev se culpan mutuamente. Mientras, un barco de la Marina Británica atracó en el puerto ucraniano de Odessa. Visita anunciada este viernes en Ucrania por el ministro de Defensa británico Gavin Williamson, quien le dijo a su homólogo ucraniano Stepan Poltorak que el Mar Negro no pertenecía a Rusia y que Gran Bretaña había enviado la embarcación militar para mostrar que Kiev no estaba sola.